Donde las raíces y también la testa ruta, luz de las montañas y la impertigente fidelidad de las sombras. Y en el sur de la ostinada esperanza de la araña. El sur de la ostinada esperanza de la abastación de las sombras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.